Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir, así que piénsale bien. Derecho ciudadano, si ambas merecen lo mejor, vamos a darle corazón, tierra te pide atención, es el momento de pensar, es el camino y caminar, hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien, piénsale bien, por aquellos que aún no pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, porque tienes en tus manos el futuro de las niñas, vota por ti dormimos ya más. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar, se tiene que escuchar. Derecho ciudadano, si ambas merecen lo mejor, vamos a darle corazón, tierra te pide atención, es el momento de pensar, es el camino y caminar, hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien, piénsale bien, por aquellos que aún no pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, lo que tienes en tus manos el futuro de los niños. Piénsale bien, piénsale bien, piénsale bien, con un voto de confianza, sea balanza, sea balanza, sea la fe que está contigo, está contigo, está contigo, ya vas contigo, marca su destino, vota por ti, por mí, por chapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar, 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 se tiene que Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Lo que tú decides es lo que yo voy a decir. Así que piénsale bien. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir. Así que piénsale bien. Eres tú la oportunidad. Que va a dibujar el rumbo con sus manos. Es tu voz la que se va a escuchar. Porque es justo tu derecho ciudadano. Si ambas merecen lo mejor, vamos a darle corazón. Tierra, te pide atención. Es el momento de pensar, ese camino y caminar. Hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien, piénsale bien. Por aquellos que aún no pueden decidir contigo. Piénsale bien, piénsale bien. Porque tienes en tus manos el futuro de las niñas. Votar por ti, por mí, por Chiapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Oh, 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 oh. Se tiene que escuchar. Oh, 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 oh. Chiapas merece lo mejor. Vamos a darle el corazón. Ja, Aida, Topol, Nopolek. Es el momento de pensar. Porque mi voz se tiene que escuchar. Eres tú la oportunidad. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Porque es tu derecho ciudadano. Chiapas merece lo mejor. Vamos a darle el corazón. Tierra te pide atención. Es el momento de pensar. Es el camino y caminar. Hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien, piénsale bien. Por aquellos que aún no pueden decidir. Piénsale bien, piénsale bien. Lo que tienes en tus manos, el futuro de los niños. Piénsale bien, piénsale bien. Con un voto de confianza y la balanza, sea balanza, sea la fe que está contigo. Piénsale bien, piénsale bien. Chiapas contigo, marca su destino. Votar por ti, por mí, por Chiapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Oh, 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 oh. Cúritme, actitud y lec, ya la este va votando. Oh, 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 oh. Votar es un privilegio. Piénsale bien, piénsale bien. Por aquellos que aún no pueden decidir contigo. Piénsale bien, piénsale bien. Porque tienes en tus manos el futuro de los niños. Votar por ti, por mí, por Chiapas. Por Chiapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Lo que tú decidas es lo que yo voy a decir. Tienes que escuchar. Así que piénsale bien. Piénsale bien. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir. Así que piénsale bien. Eres tú la oportunidad. Que va a dibujar el rumbo con sus manos. Es tu voz la que se va a escuchar. Porque es justo tu derecho ciudadano. Chiapas merece lo mejor. Vamos a darle corazón. Tierra te pide atención. Es el momento de pensar. No es el camino y caminar. Hoy es tiempo de votar. Por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien. Piénsale bien. O aquellos que aún no pueden decidir contigo. Piénsale bien. Piénsale bien. Porque tienes en tus manos el futuro de las niñas. Votar por ti, por mí, por Chiapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Oh, 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 oh. Se tiene que escuchar. Oh, 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 oh. Chiapas merece lo mejor. Vamos a darle el corazón. Ha, 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 ha. No, 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 no. No, 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 no. Es el momento de pensar. Porque mi voz se tiene que escuchar. Eres tú la oportunidad. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. porque es tu derecho ciudadano. No pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, lo que tienes en tus manos, el futuro de los niños, piénsale bien, piénsale bien, con un voto de confianza y la balanza, sea balanza, sea la fe que está contigo. Estar contigo, estar contigo, ya vas contigo, marca su destino, votar por ti, por mi, por Chiapas, yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Juricmec, acnotilec, ya vas te va a votar, votar es un privilegio. Piénsale bien, piénsale bien, con aquellos que aún no pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, lo que tienes en tus manos, el futuro de los niños, voy a por ti, por mi, por Chiapas, yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir, así que piénsale bien. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir, así que piénsale bien. Eres tú la oportunidad que va a dibujar el rumbo con sus manos, es tu voz la que se va a escuchar, porque es justo tu derecho ciudadano. Chambas merece lo mejor, vamos a darle corazón, tierra te pide atención, es el momento de pensar, es el camino y caminar, hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Muy buenas tardes, señoras consejeras electorales que integran la Comisión Provisional de Debates, así como representantes de los partidos políticos y del candidato independiente, bienvenidos todos. En términos del Acuerdo IEPC-CGA-033-2017, aprobado el 13 de septiembre del año pasado, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 4 de mayo de este 2018, con fundamento en los artículos 46 y subsecuentes del reglamento de sesiones del Consejo General y comisiones de este organismo público electoral, damos inicio a la primera sesión que con carácter de extraordinaria celebra la Comisión Provisional de Debates de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, convocada para la fecha del día. Solicito muy atentamente, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que para efectos de hacer uso de la voz, empleen el micrófono y así podamos tener grabada en la versión estenográfica las participaciones y darle cuenta a la minuta correspondiente. Señora Secretaria Técnica, le solicito verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Con gusto, señor Presidente. Muy buenas tardes. Me permito hacer constar que se encuentran presentes las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez y la consejera electoral Laura León Carballo, por lo que certifico la existencia del quórum legal para sesionar. Así también, hago constar que la presencia de los representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo público local electoral, por el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra el licenciado Genaro Morales, perdón, de la Revolución Democrática, el licenciado Samuel Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo se encuentra el licenciado Mario Cruz Velázquez, por parte del Partido Verde Ecologista de México, la licenciada Olga Mabel López Pérez, por el Partido Nueva Alianza, el licenciado Rodolfo Luis Chanona Suárez, por el Partido Morena, el licenciado Martín Darío Cázares Vázquez, por Chiapas Unido, por Encuentro Social, se encuentra el licenciado Bruno Clauza Toledo, por el partido... y por el candidato independiente Jesús Alejorante, se encuentra el licenciado Luis Armando Pérez Alvores. ¿Es cuánto, señor consejero? Es de hacer constar también la incorporación del representante del Partido Acción Nacional, José Francisco Hernández Gordillo. Bienvenido, correcto, justo, bienvenido, representante. Señora Secretaria Técnica, habiendo coro legal con fundamento en el artículo 49 y 60 del reglamento de sesiones del Consejo General y Comisiones de este Instituto de Elecciones, se declara instalada la sesión. Sirva a sedar lectura, pues, a los puntos que integran el orden del día a tratar durante el desarrollo de la sesión. Con su permiso, señor consejero presidente y consejeras integrantes de esta comisión, el proyecto del orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. El punto número uno es la lista de asistencia y certificación de coro legal. El punto número dos es la declaración de instalación de la comisión. El punto número tres, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. El punto cuatro es dar vista del acuerdo INE CG383-2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el anexo 3 del acuerdo INE CG388-2018, a fin de incluir a los moderadores designados. El punto número cinco es analizar y aprobar en su caso el proyecto por el que la Comisión Provisional de Debates somete a consideración del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el acuerdo por el que se aprueban y designan a las personas que fungirán como moderadores del primer debate a la gobernatura del Estado de Chiapas para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Consejeras electorales, representantes de los partidos políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, está a su consideración el contenido del orden del día antes referido si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz al respecto. De no haber participaciones, secretaria, sírvase consultar la votación. Con su permiso, señor consejero presidente. Se somete a la aprobación de las y el integrante presentes en esta comisión el contenido del orden del día, por lo que solicito atentamente que quienes estén a favor se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada. Señor presidente, le informo que el contenido del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las y el integrante presentes en esta comisión. Muchas gracias, secretaria. Continuemos con el desarrollo de la sesión. Señor presidente, antes de continuar con los siguientes puntos del orden del día, solicito con fundamento en el artículo 46, fracción 6 del reglamento de sesiones del Consejo General y comisiones, y aplicando por principio de analogía lo mandatado en el numeral 25 del reglamento en cita, me autorice realizar la consulta al pleno de esta comisión para que se dispense la lectura de los documentos que fueron previamente circulados junto con la convocatoria, toda vez que con fundamento en el artículo 55 del citado reglamento fueron circulados oportunamente y de esta forma se pueda entrar directo al desahogo de los asuntos programados. Muy bien, procedamos con la realización de la consulta. Con su permiso, señor presidente. Se somete a la aprobación de las y el integrante de esta comisión la dispensa de la lectura de los documentos que previamente fueron circulados junto con la convocatoria, por lo que solicito atentamente que sirvan manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, le informo que fue aprobada por unanimidad de votos de las y el integrante de esta comisión la dispensa de la lectura de los documentos de referencia. Es cuanto, consejero. Muchas gracias, secretaria. Le solicito si sirva continuar con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente. El punto 4 del orden del día corresponde a dar vista del acuerdo INE-CG 383-2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el anexo 3 del acuerdo INE-CG 388-2018 a fin de incluir a los moderadores designados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, del conocimiento de todos es este documento, mismo que en la sesión ordinaria del mes pasado había sido elaborado ya por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en el momento que tuvimos a bien reunirnos, no se nos había comunicado. Es razón por la cual se hace del conocimiento de todos ustedes, a pesar de que durante el mes o los días que transcurrieron, dicho documento ha tenido verificativo y ha sido por todos conocidos. Si no hubiera algún comentario, por favor, secretaria, sirva a pasar al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente. Le informo que siendo las 12 con 32 minutos, se incorpora a la sesión el licenciado Genaro Morales Avendaño del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. El punto quinto del orden del día corresponde a analizar y aprobar en su caso el proyecto por el que la Comisión Provisional de Debates somete a consideración del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el acuerdo por el que se aprueban y designan a las personas que fungirán como moderadores del primer debate a la gubernatura del Estado de Chiapas para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Consejeras electorales, representantes de los partidos políticos, de su conocimiento es el contenido de referencia. Y al respecto, como podrán ver ustedes, se pone a consideración de esta comisión a tres perfiles, dos damas y un caballero, para que lleven a cabo la conducción del primero de los debates que tenemos propuesto celebrar entre los candidatos a la gubernatura del Estado y es en particular el que se llevará a cabo el próximo 13 de mayo en las instalaciones del sistema chiapaneco de radio y televisión. Me permito referir que para la consideración de estos perfiles está puesta a su disposición la ficha técnica. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna manifestación al respecto, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Tiene el uso de la voz la consejera Laura León Carvalho. Gracias, consejero presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Solamente hacer una observación en relación con el proyecto de acuerdo que se nos ha circulado, a efectos de que se pudiera suprimir el acuerdo tercero, toda vez de que en el acuerdo segundo prácticamente se está dando la misma instrucción, a efectos de que se ha notificado a la Secretaría Ejecutiva. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez. Muchas gracias, consejero presidente de la comisión. Muy buen día a todas, a todos, también a quienes nos siguen de manera habitual, particularmente a quienes integran nuestros órganos desconcentrados. Bueno, estamos finalmente ante una decisión relevante. Estamos casi, un poquito más de una semana de que se celebre el primer debate. Acompañaré la propuesta, me parece, que son moderadores que pueden cumplir con los propósitos que se busca en este debate. Son moderadores que como periodistas y comunicólogos traen una amplia trayectoria y que pueden, además, garantizar la imparcialidad y la equidad durante el desarrollo del debate. También celebro que tengamos entre ellos a mujeres y que también tengamos en esta propuesta a un comunicólogo y periodista chiapaneco. Ahora bien, respecto del documento denominado proyecto de acuerdo, me gustaría hacer ahí un par de observaciones en aras de fortalecerlo. traemos un antecedente que es el número 19, que hace referencia al proyecto de acuerdo del Consejo General 067, ahí lo correcto es el proyecto de acuerdo 068. Y en cuanto a los considerandos, un tema muy sencillo de redacción, les falta la preposición que al inicio, en los considerandos del 11 al 13. Y en el considerando número 10, hay una palabra que está incorrectamente acentuada, dice Asia y debes decir Asia. Y de hecho, tendría que suprimirse más bien para que permita la expresión en igualdad de circunstancias por parte de los candidatos. Y en el punto de acuerdo primero, ahí sugiero que pongamos de corrido el nombre del proyecto de acuerdo y no lo cortemos señalando los considerandos. Es decir, que digamos, se apruebe el proyecto de acuerdo de la Comisión Provisional de Debates por medio del cual se propone al Consejo General y todo lo que sigue. Y ahora sí, de conformidad con el considerando 13 y también mencionar el considerando 14, que es en el cual también enlistamos la propuesta de quienes serán moderadoras y moderador en este debate. Y respecto de los anexos, una sugerencia también que las semblanzas curriculares de las dos moderadoras están de manera narrativa. Entonces, sugiero que también sigamos el mismo formato para la semblanza curricular de Amado Avendaño para que estén homogéneas dichas semblancias. De hecho, me gusta más la forma en la que se narró en el caso de las moderadoras. Es cuanto, presidente de la Comisión. Muy bien, muchas gracias, señora consejera. ¿Alguna otra participación al respecto? Me permito manifestarme, pues, al respecto y sobre todo invitar a la sociedad chiapaneca para que en los próximos días participe, se involucre en la construcción, en la tonificación de este debate que el día de hoy estamos aportando tres perfiles de suma valía para el desarrollo de este ejercicio ciudadano. Los ciudadanos que proponemos para la moderación del debate habrán de constituir un elemento indispensable en el desarrollo del mismo. Hemos, durante estos días, aportado las bases, lineamientos, desarrollo, hemos tenido mesas y seguiremos teniendo mesas de trabajo con ustedes ahora a partir de la incursión de estos tres moderadores. Es de señalar que los tres moderadores tienen entre sus habilidades no solamente el manejo de medios, de cámaras, sino también análisis político, lo que en consideración de esta comisión habrá de ser un elemento muy favorable para el desarrollo de las propuestas de sus candidatos. Creo que es oportuno que tengan ustedes confianza en que este ejercicio en mucho abonará. Serán entonces los candidatos quienes a través de un diálogo diligente, dinámico, asertivo, podrán tener en la ciudadanía la aportación de sus propias plataformas, de sus proyectos y sus propios contenidos. Me gustaría, pues, invitar a la ciudadanía que ingrese a nuestra página www.entralaldebate.mx y siga construyendo el desarrollo de las preguntas que habramos de tener en contenido el próximo domingo 13 de mayo. Estas preguntas se cerrarán, como lo establecimos en las bases de la sesión anterior, hasta tres días antes, quiere decir, hasta el 10 de mayo estarán abiertas los espacios para la realización de las propias preguntas que perfilarán el debate. Repito, pues, que a través de la incursión de Elisa Lanís Surutusa, Marta Reyes Barreiro, llamado Avendaño Villafuerte, podremos tener un ejercicio dinámico que esperemos esté a la altura de lo que nuestra ciudadanía chiapaneca espera, tanto del Instituto, como de los partidos, como de los candidatos. Y en esta oportunidad, también, de nuestros moderadores. Sería cuanto mi participación, si alguno de ustedes tiene uso de la voz. El licenciado Genaro Morales Avendaño, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidente de la Comisión. Señoras consejeras, compañeros representantes del partido. Presidente de la Comisión, le hemos venido dando constante seguimiento a las tareas de esta comisión, lo cual agradecemos mucho la invitación oportuna. Únicamente a nombre del Partido Revolucionario Institucional y de nuestro candidato, me gustaría saber la razón del por qué ahora planteamos tres moderadores, que mejor que son tres, sino dos, pero veníamos con la mecánica de que eran dos. Entonces, me gustaría conocer la razón, la justificante de la comisión para llegar a tres moderadores. Muchas gracias. Cómo no. El planteamiento inicial tiene el uso de la voz el representante Rodolfo Luis Chanona de Nueva Alianza a efecto de poder integrar estas dudas. Gracias, consejero, Presidente de la Comisión. Pues, aprovechando la pregunta de nuestro representante del Partido Revolucionario Institucional y a efecto de que se pueda integrar una respuesta más completa, quisiéramos como partido político preguntar a esta comisión cuál fue el criterio que rigió a esta comisión para elegir a estos tres moderadores. y por qué tan limitado también el número de moderadores para poder tener la posibilidad de tener entre el grupo de moderadores a elegir. o sea, porque tenemos entendido efectivamente que iban a ser todos moderadores de amplia experiencia profesional. A mi parecer veo que en el caso de la mayoría de ellos bueno, no se demerita el profesionalismo que pueden tener pero bueno, si quisiera saber de dónde tomaron el criterio para elegir solamente tres o estos tres únicamente y por qué no se eligieron más para tener una gama más amplia para elegir a los mejores moderadores. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Si hubiera alguna otra intervención. Por favor, tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional, José Francisco Hernández Gordillo. Muchas gracias, consejero Batis, consejeras, compañeros y amigos, representantes políticos y a las gentes que nos siguen en redes sociales y el público presente. Yo quiero primero saludar y felicitar el desempeño de la comisión y como dice, estamos a nueve días del primer debate para este proceso electoral en Chiapas y creo que se ha hecho un buen trabajo. Entiendo que el formato que se va a utilizar requiere de estos de tres moderadores y en el sentido particular de las selecciones yo quiero pensar que hubo un mayor número de personas y al final la comisión está decidiendo por estas tres por estas tres este selecciones que creo que son personas reconocidas en lo particular tengo conocimiento de algunas de ellas y me parecen buenas me parecen buenas elecciones felicitamos felicitamos por el trabajo de la comisión y lo deseable es que tengamos un debate a la altura de Chiapas con la ponencia y presentación que hagan los candidatos que al final de cuentas serán los grandes actores del debate los candidatos sabrán que ofrecerle al pueblo de Chiapas y en mucho el pueblo de Chiapas tendrá la oportunidad de decidir quien es la mejor opción para nuestro estado muchas gracias muchas gracias señor representante en primera ronda alguna otra intervención de no haber mayores intervenciones me permitiré hacer referencia a lo aludido por los compañeros de mesa me pregunta el licenciado Morales Avendaño por qué nos decantamos por tres sino dos si ustedes recordarán las bases que aprobamos la sesión pasada dice al menos dos moderadores nunca circunscribimos a que fuera únicamente dos moderadores toda vez que la dinámica del debate estaba abierta incluso estas bases fueron modificadas porque en un primer momento teníamos cinco candidatos existe en sala superior incluso recurrida la integración de una de las coaliciones lo que pone en entredicho que la dinámica de un debate que estamos trabajando puede ser susceptible de cambio tal y como sucedió a nivel nacional con el del INE y que tengamos que modificar el esquema del debate la intención de tener a tres moderadores y no dos dependen mucho para que podamos tener un diálogo mucho más franco mucho más dinámico y aprovechable si ustedes ven los perfiles que tenemos acá incluso son más variados entonces en atención tanto a las bases que probamos en la sesión pasada así como las del 29 de diciembre en donde se establecían los criterios objetivos para la selección de los moderadores es que se están optando por tres de los moderadores y no dos entiendo que la dinámica la habremos de dialogar en las próximas sesiones que les convocaremos no solamente como representantes de los partidos políticos sino que me gustaría que fueran ustedes el eslabón que permitiera invitar a quien así determine que pueda tener injerencia o representación sobre la imagen de sus candidatos creo que el próximo lunes si permiten que concluyamos esta sesión y nos pongamos de acuerdo citemos una obra específica para que no solamente ustedes como representantes sino algún apoyo que sus candidatos necesiten fijemos la base sobre la que habremos de realizar los puntos focales del debate y la injerencia que van a tener en la propia dinámica pensemos que tres pues tendrán un diálogo mucho más enriquecedor que mientras tienen participación sus propios candidatos permitirá a nuestros moderadores generar un análisis sobre las propias opiniones en un tiempo más dinámico con mayor dinamismo y que permitan enriquecer y hacer lucir a sus propios candidatos por lo que hace a la inquietud de mi compañero Rodolfo Luis Chanona de por qué tan limitado pues como ustedes recordarán se han puesto sobre la mesa varios de los nombres no sé si estemos siendo limitados al poner tres creo que es un número también sustancioso ya que vamos a tener a cuatro candidatos tal y como sucedió a nivel nacional no sobrepasaba el número de moderadores el número de candidatos y en esta ocasión consideramos que tres es un número suficiente que pueda tener riqueza tanto en los perfiles de los que están moderando como en el desarrollo del propio debate a efecto de que no tuviéramos una duración mayor y los criterios de selección pues fueron justamente los determinados a través de las propias bases aprobadas en aquella sesión del 29 de diciembre si no hubiera alguna otra intervención en primera ronda también la consejera Laura León Carvalho si yo solamente quisiera agregar que fue en una sesión de esta comisión me parece que fue en el propio mes de enero en donde se hicieron circular todas las propuestas que se estaban poniendo sobre la mesa tanto comunicadores de nivel nacional como como en el ámbito local y se dejó abierta la invitación para que si alguien tenía alguna propuesta de poder incorporar o sumar estaba abierta la presidencia a recibirlas en el caso particular yo presenté dos adicionales pero sí que quede registrado que desde el mes de enero se circularon digamos que los perfiles de quienes de alguna manera considerábamos que tenían las condiciones de independencia e imparcialidad para poder asumir esta tarea como moderadores es cuanto muchas gracias consejera en primera ronda también tiene el uso de la voz el representante del partido ¿no? ¿alguien en primera ronda? en segunda ronda entonces tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza muchas gracias presidente sí lo que nos causa también aquí esta curiosidad que hacíamos la pregunta era precisamente porque dos de los moderadores que se proponen acá son egresados del tecnológico de Monterrey entonces ¿por qué tendrían que ser en esta parte en el caso de Elisa Alaniz Surutusa obtuvo el grado de maestría en el tecnológico de Monterrey y también tenemos acá a Amado Avendaño Villafuerte también con una maestría en el tecnológico de Monterrey de dónde parte que todos tengan que salir de un mismo género bueno por eso preguntaba los criterios porque si conocemos que tenemos unos lineamientos que se utilizan para esa parte pero bueno en la parte específica sabemos que el lineamiento como regla general nos está estableciendo un parámetro de elección pero por eso preguntaba la comisión de esos parámetros de elección ¿por qué determinan realmente a estas personas en lo específico? por eso la pregunta es cuanto muy bien muchas gracias pues por lo que hace a la especialidad de dos de los no todos ahí si me gustaría matizar que la totalidad serían tres ya hemos tenido diversos matices con todos hablando de coaliciones no generalicemos en este caso dos de los tres no son todos yo diría que Elisa Lanís Surutus es egresada de la Universidad Intercontinental ahí es donde estudió la licenciatura y lo que hace Amado Avendaño Villafuerte es egresado de la Universidad Metropolitana Campus Xochimilco quienes sabemos un poco sobre perfiles académicos ambas instituciones tienen dimensionalmente opuestos perfiles con lo que hace el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el que ambos presentan distintas especialidades en lo particular una maestría en Administración Pública y Política Pública y por lo que hace a Elisa Alanís es análisis político y medios de información creo que al margen de que hay una coincidencia sobre los estudios de especialidad pues estamos poniendo en evidencia que una maestría en análisis político y medios de información en convenio con la Universidad de Georgetown y Harvard y una maestría en Administración Pública y Política Pública pues sería de mucho provecho para el análisis sustancioso de las propuestas que tengan sus candidatos a razón de esta comisión se ponderó no solamente que haya una coincidencia de dos notas en esta misma sinfonía no es eso creo que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un prestigio muy particular y habla por sí mismo y tiene una tendiente ideológica incluso que tendría que ser enriquecedora para este tipo de debates entonces la sustancia de la base académica creo que se explica por sí mismo y lo repito sería de mayor aprovechamiento para sus candidatos tener unos perfiles con este bagaje académico cultural y profesional en segunda ronda tiene el uso de la voz del representante del PT Mario Cruz Velásquez Buenas tardes a todos y a todas si mal no recuerdo creo que dejamos abierta la posibilidad para que los partidos hicieran algunas propuestas la pregunta es si algún partido en lo específico hizo propuesta si no es así yo creo que hay dos propuestas que hay que valorarlas obviamente vamos a pedir algunas referencias y si existe la posibilidad también de hacer una propuesta pues que se haga en lo concreto eso sería mi opinión muchas gracias profesor efectivamente desde que iniciamos los trabajos de esta comisión no me dejarán mentir los partidos y cuando se hubieran llevado a cabo no así el candidato independiente que no tuvo oportunidad de estar desde los inicios pero se pusieron sobre la mesa varias de las propuestas se les abrió la baraja y es hasta ahora nueve días previos que estamos aprobando estas propuestas no se hicieron llegar más opciones sobre la propia mesa que hubieran sido ponderadas repito creo que los perfiles que estamos votando hoy van a ayudar o pueden ayudar a sus candidatos a lucirse ante el electorado como bien lo establece el profesor Mario Cruz al momento por parte de los partidos no se recibieron mayores propuestas y es esta la propuesta que está trayendo la propia comisión a considerar sobre la mesa tiene en segunda ronda el uso de la voz la consejera Sofía Margarita Sánchez gracias consejero en efecto lo mencionaba yo en mi participación anterior acompañar este proyecto de acuerdo porque considero que los tres las bases moderadores que se proponen cumplen cabalmente con los objetivos que se plantearon para el debate y como bien mencionaba la consejera León en enero hicimos una propuesta pero también después en febrero es decir fueron dos o tres dos o tres sesiones que se trajeron propuestas a esta comisión para que fueran analizadas es lamentable que no hayamos recibido propuesta alguna por parte de los partidos políticos sin embargo me parece que se cumple pues cabalmente con el propósito de esta comisión ahora aprovechando también en la asemblanza curricular de Marta Reyes falta la formación académica yo creo que también sería pertinente la incluyéramos para poder conocer su perfil académico ahora respecto del micrositio hoy en la mañana comentaba tenemos en el estado nominal que 45.35% lo integran jóvenes de 18 a 34 años en este sentido hacer la invitación para que participen en el micrositio entrale al debate punto MX y expresen ahí cuáles son sus intereses va a ser muy importante que hagamos o que acerquemos pues esta preocupación con visión joven a los candidatos el día del debate tienen la oportunidad no solamente de seleccionar los temas de su interés sino también de hacer una propuesta de manera muy directa de tal forma que sea tomada en cuenta para o dentro de las preguntas que se sortearán a cada uno de los candidatos a ellos hacerles esta cordial invitación para que participen y se sumen a través del micrositio y también a los partidos políticos para pues convencer a sus candidatos incluyendo también al representante del candidato independiente a fin de que tengan la disposición para participar en el debate del próximo domingo 13 de mayo es cuanto muchas gracias consejera de no haber alguna otra participación habiendo sido suficientemente discutido el punto le solicitaría a la secretaria técnica tomáramos la votación por favor con su permiso señor presidente se somete a votación de las y el integrante de esta comisión el punto 5 del orden del día en caso de que su voto sea afirmativo sirva manifestarlo levantando la mano señor consejero le informo que fue aprobada por unanimidad de votos de las y el integrante presentes en esta comisión muchas gracias secretaria técnica en razón de lo anterior se solicita esta secretaria técnica que teniendo en referencia las manifestaciones vertidas por las consejeras electorales se instruya lo necesario para que en términos del artículo 312 del reglamento de elecciones se notifique el secretario ejecutivo de este instituto para los efectos legales correspondientes y se remita a la secretaria ejecutiva del instituto del presento para que dé cuenta al consejo general en la próxima sesión que este órgano público tenga a bien convocar señora secretaria si vas a continuar con el siguiente punto del orden del día con su permiso señor consejero por ser una sesión de carácter extraordinaria los puntos del orden del día se han agotado muy buenas tardes señores representantes señoras consejeras una vez que se han discutido y tomado nota agotado los puntos del orden del día siendo las 13 horas con 48 minutos desde el día de su inicio se da por concluida esta sesión no sin antes agradecer a todos su presencia muchas gracias y muy buena tarde les pido que me regalen dos minutitos representante lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir así que piénsale bien eres tú la oportunidad que va a dibujar el rumbo con sus manos es tu voz lo que se va a escuchar porque es justo tu derecho ciudadano ya va a ser